Y aumentar una subestad más. Supuestamente, ¿no? No lo sé. Vamos a ver. Sí, lo que tú digas. Hostia, que, claro, se puede repetir. ¡Qué movida, ¿no? ¡Qué movida! ¡Dios! Espectacular. Increíble. Me está a tomar por el putísimo culo. ¡Me parto, tío! ¡Me parto! Venga, va, vamos a tirar el multi, que estoy tocado, va. El multi de respeto. ¡Dámelo! ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, bueno, se intentó! Y si tiramos hasta que salga SSR... Solo hasta que salga SSR. Solo hasta que salga SSR, ¿vale? Solo hasta que salga SSR. Solo hasta que salga SSR. Solo eso, ¿eh? Solo hasta que salga SSR. ¿Vale? ¿Os parece bien? ¿Os parece bien que tiremos hasta que salga SSR? Yo lo veo bien. Y se doy eso por la mañana. Me dio piti y me comí. No, no te preocupes. Solo tiro este segundo multi. Este segundo multi es hasta que... ¡El récord fue 17! ¡Hostia, mucho cuidado con eso, eh! Esperemos que no se vuelva a repetir. Hasta que salga SSR. Hasta que salga SSR. A ver, yo ya dije en el vídeo del pan maestro que me lo iba a pasar por los cojones. Porque me conocéis de sobra, ¿vale? Lo sabíais de sobra. Yo lo dije. Yo lo dije. Seguramente yo esto mismo me lo pase por los cojones. Pero... Pero es que lo sabíais. 5 multi 2 Charlotte. Su carta, la carta de Sally Magna. Tú lo que eres es un hijo de puta, que lo sepas. ¡Grande el bobillo! Vamos allá. Yo tiré el multi de respeto y me salió Charlotte. Arrodillense ante mí. Eso no es un SSR, cabrón. Cómo odio este juego, tío. Cómo odio las animaciones de este juego, te lo prometo. Dos multillas. Muchas gracias el bobillo por esos 50... Cheers, cheers, cheers. Cheers, cheats, 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 cheats. Si tengo que tirar 3 multis, pero me sale SSR, la Charlotte o el Magna, yo estoy contento. Me da igual. Vamos allá. No, hombre, no, no. No me hagas esto. Vístete bien. Ábreme los ojos. Eres un hijo de puta. Eres un hijo de puta. Eres un trozo... Mira que pedazo de multi de mierda. Es que odio este puto juego, te lo prometo, eh. Odio este maldito juego que siempre me hace lo mismo. Solo hasta que salga SSR. Lo prometo. Solo hasta que salga SSR. Solo hasta que salga SSR. No tiro más. No tiro más. Solo hasta que salga... Vamos, ahí está. Ahí está. Madgran de Cefix, dando suerte. ¡Vamos! ¡Venga, ese viejo dos! Bueno. ¿Cómo es de esa carta? Eres un hijo de puta. ¡Que no me spoilees! Va a ser la carta de Magna, tío. Me cago en tu vieja, Yonki. Me cago en tu vieja. ¡Oh, mami! Hasta que salga SSR personaje, ¿vale? Solo hasta que salga SSR personaje. Solo hasta que salga SSR personaje. Solo hasta que... SSR personaje. Cartas no... Cartas no valen. Cartas no valen. Cartas... Cartas no valen. Cartas no valen. Cállate. 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 Me cago en Dios. Me cago en la puta. SSR personaje. SSR personaje. Solo SSR personaje. Y ya está, y ya está, y ya está, y ya está Y ya está, y ya está, y ya está No voy a mirar el chat, porque me hacéis spoiler No os estoy mirando, ya está, se acabó, ya no estoy mirando Solo ese SR personaje Solo ese SR personaje, ese ser Me cago en tu vieja, me cago en tu vieja ¿Quién me ha echado mal de ojo? ¿Quién ha sido el trozo de mierda? ¿Quién? ¿Quién es el trozo de mierda que me está haciendo mal de ojo? ¿Por qué? ¿Por qué estáis haciendo esto? Yo no os he hecho nada Así que empezad a tratarme con respeto, seis multis ya Me cago en la puta Seis multis ya que llevo, dámelo aquí, va, dámelo Bien vestida, así me gusta, SSR, SSR Me cago en tu puta madre, dámelo Odio este puto juego, de verdad Odio este maldito juego Que en diez multis solo me va a dar un SSR Estoy cansado Estoy muy cansado de esto, que lo sepáis O sea, es que no tiene ningún tipo de ilusión ya No tengo ilusión por nada, por ganas de vivir No tengo nada de ganas de vivir, dámelo ya Se acabó, se acabó un SSR Que no sea Beto por tu padre Grande, así me gusta, dos, dos Dame dos, dos Uno, está bien No estoy mirando el chat, no sé nada que es lo que está diciendo la gente Así que me voy a sacar aquí No Vale Charloto Magna, Charloto Magna, Charloto Magna, Charloto Magna, Charloto Magna Charloto Magna, Charloto Magna Deja de sacar cartas, trozo de mierda Deja de sacar cartas Charloto Magna, Charloto Magna, Charloto Magna Vamos mis niños Ya está Ya está, ya me he pasado el juego, ¿vale? Let's go 8 multis Me he ganado 8 multis La verdad, ha sido duro Pero oye Lo tengo todo Ya está, lo tengo todo Ya puedo volver al chat Uno, estáis Lo tengo que ver Ya está, ya está Floro Tiena La verdad, ha sido duro Ai no Tiena Estro Lo Tiena Peque Puta Tiena Estro Get A Me he ¡Suscríbete!